Buenos días, nos encontramos en el Mercadillo Semanal en este último miércoles antes de las votaciones del próximo 26 de mayo para tener un nuevo alcalde para los próximos cuatro años. Os pido el voto para nuestra candidatura de Ahora Totana porque somos un grupo de personas muy conocidas, muy trabajadoras, honestas, muchos autónomos que saben lo que es trabajar todos los días muy duro para sacar a nuestras familias adelante. Hemos hecho un programa de 120 medidas que son completamente realizables y que tocan absolutamente todos los aspectos que tiene nuestro ayuntamiento. Os pido el voto para que se produzca un cambio en las próximas elecciones del próximo domingo día 26. Estamos convencidos de que va a haber un cambio radical en la política totanera, se va a acabar el bipartidismo y va a hacer falta un nuevo modelo de gobierno con llegar a unos acuerdos que sean muchísimo más amplios para buscar ese consenso para sacar las medidas tan importantes que hacen falta para Totana como es el Plan General de Ordenación Urbana que va a generar muchísima riqueza en nuestro pueblo, tanto a nivel urbanístico, a nivel ganadero como a nivel agrícola. Y por nuestra parte deseamos lo mejor y que el domingo sea una jornada muy tranquila para todos los totaneros. Muchísimas gracias. Estamos afrontando ya la recta final de la campaña, estamos aquí en el mescadillo semanal haciendo campaña y ofreciéndole los votos a todas las personas que se quieren acercar a nuestro stand que tenemos montado aquí esta mañana. Invitar también esta noche a las 9 de la noche, vamos a tener en el anchurón de la cañada Zamora, donde está la Orma, vamos a tener un encuentro con vecinos para exponerles nuestro programa electoral y además de eso para que ellos nos cuenten las propuestas que quieren que incluyamos y que tengamos en cuenta en la siguiente legislatura. Por qué tienen que votar los ciudadanos que nos estén viendo a través de vuestro medio, por qué tienen que votar al Partido Socialista, porque somos una candidatura renovada, una candidatura que una parte de ella tiene experiencia de cuatro años de gestión ya en el ayuntamiento y además otra parte de esta candidatura que viene con fuerzas nuevas, con nuevas ideas, con nueva energía y con muchas ganas sobre todo de trabajar y de servir a los ciudadanos de Totana. Somos los que mejor sabemos gestionar el ayuntamiento, conocemos sus problemas, hemos frenado el incremento de la deuda, hemos pagado a todos los proveedores, hemos generado una confianza en todos los proveedores y en todos los inversores que venían a nuestro municipio y además hemos conseguido reducir la deuda en más de 20 millones de euros. Totana estaba paralizada y el Partido Socialista la ha puesto en marcha. Para que Totana no pare, tenemos que renovar la confianza que nos dieron los ciudadanos en 2015 para seguir manteniendo Totana en marcha. Hola, buenos días, pues estamos aquí en el mercado repartiendo un poquito de publicidad de Acción Murcia y bueno, se acercan ya las elecciones, os animo a que nos apoyéis y a que entre un poquito de aire fresco que rompa lo que hay y que se tomen en serio los problemas que hay que solucionar y que Totana vaya avanzando como se merece. No podemos estar cuatro años más atrancados con las mismas soluciones que nos han dado soluciones y nada, el domingo espero que nos apoyéis y muchas gracias a todos. Buenos días, desde Ciudadanos entendemos que Totana necesita un cambio, Totana necesita una mejor gestión, Totana necesita de una vez por todas salir del agujero en el que se encuentra y por esas cuestiones, la persona que habla y mis compañeros, vamos a pedir vuestra confianza, vamos a pedir vuestro voto. El próximo 26 de mayo votar a Ciudadanos, vamos Ciudadanos, vamos Totana.